Univisión, la casa de todos, abre sus puertas y su corazón a un gran estreno. Desde esta noche, en el cielo brilla una nueva estrella, la más grande de todas. Soy Teresa Chávez, y más vale que se aprendan mi nombre, porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. Teresa. Esa hembra es mala, esa hembra se da años, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala. En tan solo unos segundos, empieza la saga de una mujer golpeada por la vida, pero no vencida. Compartirá su lucha para convertirse en dueña de su destino y víctima de nadie. Voy a ser hasta lo imposible para llegar lejos, muy lejos. Entre inocencia y sensualidad, entre deseo y ambición. Todo o nada, ser o no ser, y yo soy. Angelique Boyer. Este es el mundo al que yo pertenezco, y nada me lo va a quitar. Margarita Bagaña. ¡No la soporto! Ana Brenda Contreras. ¡No dejo de pensar en Mariano! Aarón Díaz. ¿Usted tiene algo más con Teresa o qué? Te equivocas, yo soy su profesor. Sebastián Rulli. ¿Cuento con toda tu entrega? Con eso y mucho más. Me está volviendo loco. Y junto a ellos, Silvia Mariscal, Juan Carlos Colombo y la gran actriz, Cintia Clipbo. Vive el encanto de un gran estreno. Deja que tus noches se llenen de sensualidad y pasión. Prepárate para entregarme todo tu corazón. En todo el país solo se habla de ella. Como yo, ninguna. La historia que lanzó al estrellato a Salma Hayek regresa. La seducción tiene rostro de ángel y nombre de mujer. Teresa. Su gran estreno a continuación. Por Univisión.